¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo una reseña de esta paleta de contornos de la marca Samy que ustedes saben que yo me moría por probar y no tenía plata para comprarla, pero al fin, al fin, al fin me pagaron y tuve para comprar esta paleta y aquí les traigo la reseña. Esta reseña la hice en partecitas. Lo primero que van a ver será mis primeras impresiones, literalmente del mismo día que la abrí y la empecé a probar y después van a ver como unas comparaciones que hice de esta con otros productos que tengo y ya llegando al final voy a responder las preguntas que ustedes me dejaron en Instagram y les voy a contar mi veredicto final sobre esta paleta, así que si quieren saber absolutamente todo lo que yo puedo pensar sobre una paleta de contornos, quédense a ver este video. Y bueno mis amores, vamos a empezar por los swatches para que ustedes puedan ver qué colores son los que trae esta paleta así contrastados contra la piel y como pueden ver el color de iluminador es súper bello, es como durazno, no sé es una cosa súper súper hermosa. La textura de estos polvitos es, aunque es bastante polvorosa, es muy muy suave y son bastante pigmentados como pueden ver ahí, pero el color más oscuro de todos se aplica parchudo y como en bolitas extrañas, así que no sé qué tal pensar de ese producto. Y ahora vamos a hacer una comparación con el único contorno que tengo, que es este Bahama Mama de la marca The Balm en textura el Bahama Mama es mucho más suavecito porque es como más cremoso, pero en color se parece bastante al primero del lado izquierdo. Y ahora vamos con mis primeras impresiones, esta fue la primera primera vez que yo jugaba con esta paleta así que estoy utilizando el color clarito de la mitad como normalmente yo utilizaría los polvos que los utilizo para sellarme la parte de abajo de los ojos, los párpados y las partes altas de la cara y con una brochita muy suavecita sellarme todo el resto de la cara pero sentía que algo raro estaba pasando con este polvo porque aunque ahí en el cosito se veía súper claro sentí que me oscureció la parte de la ojera, pueden ver ahí que la luminosidad que me dio el corrector el polvo me la quitó y para contrastar eso utilicé mi polvo normal de este lado y como pueden ver la luminosidad se mantuvo mientras que con el polvo de la paleta de contornos se disminuyó muchísimo. Y después continué utilizando el polvo como normalmente yo utilizo el polvo con la misma borlita, con lo mismo todo y lo utilicé para sellarme todo, todo, todo el rostro para después poner encima la parte de los contornos y que todo se difumine súper, súper bien pero sentí que la cara me quedó un poquito pastelosa y aparte aquí les estoy mostrando que el otro color de iluminar realmente a mí no me puede iluminar y voy a probar los contornos, los dos más claritos que son como que los que de pronto me irían y aquí probé el primero mi primera impresión fue que eran bastante pigmentados pero no tanto como para que se te arruine el rostro al aplicar, si no sabes aplicar, muy muy bien y son lo suficientemente suavecitos y polvorosos para difuminarse muy fácilmente y lo siguiente que pensé es que ese segundo color es bastante, bastante cálido extremadamente cálido y un poquito oscuro para mi tono de piel así que se me veía bastante naranja y la verdad, la verdad es que ese color en mi tono de piel no me gustó pero bueno, seguí probando el iluminador de un lado lo probé sequito y del otro lado lo quise probar mojado para saber hasta qué intensidad podía alcanzar y mi cámara no quiere enfocar aquí pero es algo que pasa todos los días y bueno, de ese lado lo puse normal y del otro lado como les digo lo puse mojado y la intensidad que puede alcanzar el iluminador es muy 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 alta como pueden ver ahí pero como les digo siento que mi cara quedó supremamente pastelosa por esa sombrita clara el contorno y el iluminador del lado izquierdo me gusta pero el del lado derecho no me gusta para nada porque se me ve la piel naranja, naranja, naranja y aquí ya por molestar me puse el color más oscuro para ver qué tal era pero como pueden ver tiene un subtono súper cálido, es incluso rojizo así que no estoy segura que también le quedaría a alguien de tez más oscura pero obviamente a mí no me queda bien y ahora vamos con el segundo ensayo que hice y es un versus utilicé esta paleta para hacerme un lado de la cara y utilicé las cosas que siempre uso, o sea a lo que estoy habituada del otro lado de la cara y realmente siento que el contorno que está en la paleta es mucho más clarito que el Bahama Mama y me sienta mejor en mi tono de piel, se ve más natural y se ve mucho más bonito y ahora sí vamos con la prueba de tiempo aquí mi cámara no quiso grabar pero utilicé la sombrita clara, la de la mitad para sellarme todo el rostro pero no con esponja para que no me quede tan pesado sino con una brochita y en muy muy poca cantidad de todas formas me quedó supremamente pesado pero bueno continué con el contorno más clarito que es el que siento que se me ve mejor y lo utilicé en las partes que normalmente contornería y después utilicé el iluminador que es sinceramente lo que más me gusta de esta paleta que no sé, es que siento que es muy 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 favorecedor pero ahí me pueden ver de cerca como quedó de pastelosa la base por el hecho de haber usado ese polvo claro no me parece que se vea bonita, me parece que se ve muy envejecida y solo tengo 23 y en este momento son las 11 y 5 de la mañana ya terminé de aplicarme todo mi maquillaje y así es como me quedó el contorno el iluminador realmente se ve divino, divino, divino el contorno también se ve muy bien, se difuminó muy fácilmente y vamos a ver cómo se ve después de muchas horas de tenerlo en el rostro bueno mis amores son las 4 y 45 y así es como se ve el rostro me dormí así que me acosté de este lado por eso de este lado no se ve tan fuerte pero si no me hubiera dormido esto es lo que hubiera sucedido el contorno sigue ahí, el iluminador sigue ahí pero mi cara se ve horrible no sé si alcanzan a ver que la base se me empezó a separar y empezó a hacer cosas súper súper locas y se me ve demasiado pesada en la piel y bueno mis amores vamos con la parte de las preguntas de Instagram Pavorod22 me dice Vane cuánto te costó esta paleta me costó 22 mil 500 pesos pero también la pueden encontrar entre 18 mil y 23 dependiendo de la ciudad y del lugar donde la compren Sam Bonidiana dice hola Vane en el video agrega el precio y nos muestras cómo las utilizas ya lo hice a Bananarios dice el iluminador de estas paletas versus el iluminador que ellos tienen se deben utilizar en el rostro en partes distintas sí es que esta paleta en la parte de atrás dice que tiene iluminadores y contornos y muestra más o menos el lugar donde se tienen que poner los iluminadores pero es que estos iluminadores no son los mismos estos dos son polvos para aclarar la piel en estas zonas y este de acá es un shimmer como el que normalmente nosotros conocemos como un iluminador y este shimmer se pone solamente en las partes súper súper altas del rostro como estas pero estos polvos de acá se pueden utilizar en triángulos súper grandes así para aclarar esas partes de la piel o sea en los lugares donde no ponemos el contorno podríamos usar estos y bueno esa es la diferencia que yo encuentro respecto a los iluminadores no sé si respondí tu pregunta Amananarios también pregunta cómo se recomienda hacer contorno en pieles maduras yo hablé con mis amiguitas que son maquilladoras profesionales Tatiana y Paz y ellas me dicen que no es muy recomendable utilizar este tipo de paletas polvorosas en pieles maduras maduras entiéndase como desde 50 hacia arriba que tienen muchas arruguitas porque es que el polvo se mete en las arruguitas y las acentúa muchísimo y aparte que la piel entre más envejece tiende a resecarse un poquitico más entonces los polvos la van a hacer ver supremamente más reseca y se recomienda mejor hacer contornos en cremita como estos que tengo por acá algo así comprar una paleta que tenga colorcitos oscuros y colores claros pero en cremita y hacerlos contornos en crema y la forma de aplicarlos sería en forma de U hacia acá arriba pero eso ya depende de la forma de rostro que ustedes tengan y no tanto de la edad Aura Bagamu dice ah no, Bagumu dice que le costó 18 mil lo que yo les estaba contando que el precio varía muchísimo en Barranquilla que le encanta y que para ella los polvos sí son guerreros o bueno los empaques sí son guerreros para mí no, a mí se me han quebrado muchas veces Erika Bermúdez 1 pregunta me interesa saber en el video la duración, los tonos y los contra de la paleta también si es recomendada para cualquier tipo de piel y finalmente los dubs con cual lo compararías de dubs no les puedo hablar tanto porque yo no he probado muchas cosas de contornos lo único con lo que la comparé fue con este contorno que es el único que tengo realmente así que por esa parte no les puedo ayudar mucho pero ahorita para responderte tu pregunta vamos con los pro y los contra y mi veredicto final sobre esta paleta realmente aquí estoy un poquito dividida porque esta no es realmente una paleta de contornos ¿por qué? porque estos tonos son muy cálidos y los tonos cálidos sirven para broncear la piel para devolverle color y cosas así pero no para hacer contorno y que esto se vea como chupado y que se vea sombra, que se vea hundido esto sirve para darle calidez al rostro para echarlo como en las partes alticas del rostro y que se vea como que nos bronceamos y cosas así o que estuvimos en el sol en la playa pero realmente una paleta de contornos no es este color que es el de acá, el que usé hoy es el más neutro de la paleta y ese sí les puede servir para hacer contornos si ustedes tienen mi tipo de piel digo, mi tono de piel o un poquitito más oscuro pero realmente si ustedes tienen un tono de piel mucho más oscuro en el que tengan que necesitar usar estos dos colores no les va a servir para hacer contorno estos son definitivamente bronzers porque son súper naranjositos y si ustedes tienen la piel muy morenita y necesitan usar estos dos tonos de acá esta paleta no les recomiendo que la compren porque este tono se aplica parchudo queda en bolitas y no se difumina bien así que este no lo van a poder usar ustedes y para las personas de ese tipo de piel bueno, tono de piel no les recomiendo esta paleta y tenemos el mismo problema del lado contrario si ustedes tienen la piel más clarita que la mía esta paleta no les va a funcionar para nada porque este tono ni siquiera logra iluminarme a mí peor va a iluminar una piel más clara ¿me entienden? y este tono es súper oscuro para iluminar y este de acá, o sea creo que es bastante neutro pero siento que sigue siendo muy oscuro para un tono de piel que sea mucho más claro que mi tono de piel así que si ustedes están como entre mi tono de piel y un color de piel como trinueñito puede que les sirva esta paleta pero si ustedes son muy oscuritas o muy claritas no les va a servir y por lo mismo pienso que esta paleta es de uso personal y no de uso profesional porque van a dejar afuera a las chicas claritas y a las chicas oscuritas y realmente trabajar con esto es un poquitito incómodo por la textura tan polvorosa que tiene estos dos tienen una textura ideal pero realmente este de acá arriba que es de iluminar deja la piel pastelosa y se siente muy 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 pesado y es difícil hacer que quede bonito en la piel y ahora vamos con las partes buenas para no ahogarnos en las partes malas y es que este iluminador desbancó completamente al que yo usaba beige perlado también de la marca Sammy porque se ve divino o sea, este sí es un color que se les va a ver lindo si ustedes tienen la piel súper oscura o si tienen mi tono de piel tal vez les quede un poquito oscuro si tienen la piel más clarita pero este tono siento que es más universal que el iluminador real que ellos tienen que como ustedes saben a mí no me gusta porque es tan amarillo esto es como un champaña durazno se ve bellísimo en la piel y dura mucho mucho tiempo yo me dormí con el puesto y luego me levanté y seguía súper iluminada y divina así que este iluminador es un absoluto y completo 10 aunque es súper polvoroso así que les recomiendo mojarlo un poquitito con agua de rosas antes de aplicarlo o después de aplicarlo y eso le va a quitar el efecto polvorosito en la piel otra cosa que me gusta es este tono de acá es mucho más clarito que el de The Balm que yo usaba y siento que le va más a mi tono de piel no sé siento como que es un poquitito más coherente con mis tonos y no se ve tan fuerte el rasgado o sea me parece que se ve muy 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 bonito pero realmente estas dos cositas son las únicas cosas que para mí valen la pena en mi tono de piel de esta paleta así que finalmente yo les diría que de esta paleta no todo se puede utilizar yo puedo utilizar estos dos sonos de aquí por mi tono de piel este no me gusta es demasiado polvoroso este es súper naranja así que jamás lo utilizaría y este se aplica parchudo este me gustó como para darle un poquito de calidez a mi rostro así que yo creo que puedo usar tres de estas seis de estos seis colores y siento que para solamente poder utilizar tres colores teniendo seis aquí es un poquito sin sentido aunque siento que podría utilizar esta como sombra este definitivamente no este es como ignoremos que existe y fijamos que existen solo los demás este podría utilizarlo como sombra pero no estoy muy segura y este también o sea realmente lo que yo podría usar serían como tres colores o dos colores si nos ponemos a hablar en serio así que si esto me costó 22.500 significa que es como si hubiera comprado cada uno de estos a 11.000 porque es lo único que puedo usar entonces realmente no sé yo estaba súper emocionada por esto porque Sammy en ese momento está dando un paso hacia adelante y está sacando cosas nuevas muy 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 geniales pero creo que para esta paleta se debieron asesorar un poquitito mejor de personas que sean profesionales en el maquillaje para que les hubieran explicado que estos tonos tan cálidos no sirven para hacer contornos y no sé de pronto desarrollar un poquito mejor la fórmula de su tono oscuro eso es realmente lo que pienso no sé si vale la pena o no vale la pena para mí siento que el iluminador es bellísimo y el contorno siento que me queda muy bien entonces para mí valió la pena pero si ustedes son más trigueñas y tienen que usar esos tonos súper cálidos creo que no valdría la pena comprarla creo que vamos a seguir en búsqueda de la paleta de contornos perfecta y esas fueron mis opiniones finales espero que esta reseña les haya ayudado a ahorrarse unos pesitos o a decidir si realmente si la quieren o no la quieren y les invito a suscribirse aquí abajito para que no se pierdan ninguna reseña de productos colombianos que ustedes saben que yo los adoro y aparte llegamos a 4 mil suscriptores creo que ante ayer y eso fue no sé es un sentimiento hermoso quería agradecerles y tomarme este momentico para las que se quedan viendo hasta el final de los videos para agradecerles todo el amor que ustedes me dan realmente en estos últimos días he pasado momentos muy tristes y muy equis y ver esto que descargué en el teléfono que me muestra en tiempo real cuántas empanaditas somos y cada vez que veo un número más ahí me dan ganas de levantarme con más energía me da mucha felicidad ver que cada vez más personas se unen y que a ustedes les gusta lo que yo hago y eso no saben la fuerza tan increíble que me da para seguir adelante para seguir sonriendo para ver la vida desde una perspectiva mucho más feliz y no sé quería agradecerles demasiado por eso y quiero ya que lleguemos a los 5 mil para poder hacer una rifa y devolverles a ustedes mis empanaditas hermosas toda la felicidad que ustedes me dan a mí y ya que me puse súper gay y súper emo y ya me está temblando la voz me voy a despedir antes de que pase un oso en internet así que nos vemos en el siguiente video recuerden que las amo con todo mi corazón chao